Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Un abrazo muy fuerte, lunes 18 de diciembre, previos a la Nochebuena. Así que estamos todos listos para ver qué nos trae esta semana, qué nos va a traer este cierre de mes, así que muy importante. Me he dado la tarea de que justamente todas estas semanas que estamos cerrando y que vamos a abrir sean precisamente todas esas vías que van con los ángeles para cada uno de nosotros, cada uno de los signos. Así que empecemos con Aries, Aries. ¿Qué es lo que puede trabajarte para ti ahorita en esta noche tan especial que se nos llega la semana que entra? Para ti es importante, por favor, que el día 18, el día 19 o el día 20 retomes todo lo que tú quieras realizar. Yo sé que hacemos muchas promesas y queremos muchos sueños muy rápido. En una hoja color lila o color morado tan simple, cartoncillo con tinta morada, consíguela, por favor, tinta morada. No vas a sentir que se vea absolutamente nada porque son los mismos colores. Si consigues el papel y ir adelante, vas a anotar únicamente tu nombre y vas a anotarme el número uno y bajo el número uno vas a colocarme uno de los más grandes decretos que tú puedas hacer. ¿Qué es un decreto? Uno, un decreto personalizado es un deseo que tú tengas. Como ejemplo, a partir del 2024, mi más grande meta es saber trabajar mi dinero Aries. Es muy importante, recuerda, porque siempre pedimos dinero, sí. Y cuando te llega, el tres segundo ya se te fue o siempre y sencillamente no has visto el resultado que tú has querido en muchísimo tiempo. Ahorita para Aries se va a tornar un poquito de cambios de estabilidad y bienestar. Cuando ya anotaste ese decreto personalizado en hoja lila, hoja morada, con tinta morada, también lo vas a doblar tan simple como a la mitad y te encargo mucho que por la parte de arriba coloques ahora sí con un plumón de otro color el año que tú te estás dirigiendo, que es 2024, ya que lo doblaste, colócalo en un área de tu casa que sea de mucho respeto, Aries, como en un cajón, en donde tengas documentos, puede ser en algún folder y debajo de tu cama o en marcado, así como lo escuchas, Aries. Así que a decretar, a trabajar y sobre todo a profundizar que todo lo vas a poder. Cuando tú lo realices después de esos días, déjalo justamente un año. Al siguiente año, para la misma fecha del 18 al 20, recordarás, vas y lo saca lo que más y te vas a acordar lo súper que te fue, Aries. Nada más por haber dicho que ibas a saber manejar tu dinero, mi querido Aries. Ahora entramos con los Tauro. Tauro, hemos venido mencionándote que tendrás un año de mucha prosperidad. Fíjate que yo pienso, Tauro, que si eres una persona razonable, todos los años te ha ido bien. Si has tenido circunstancias diversas, confusas, problemas, chismes, intrigas, no será parte de lo que tú mismo has estado sembrando y levantas, porque es muy cómodo. Ahí vamos a ver qué dice el horóscopo. Ahí vamos a ver qué dice la numeración. ¿Por qué no decir, vamos a ver qué digo yo? Vamos a ver qué me propongo yo. Qué padre sería, ¿verdad? Lejos de que vayamos a alguna terapia, lejos de que vaya a Tauro algún asesoramiento, el asesoramiento, jálalo exactamente tú. Vienen días muy profundos que se llama para hacer rituales, para trabajar y salir adelante. Siempre he creído que no hay mejor ejercicio que uno mismo. No hay nada más grande y más potente que nuestra voz, nuestra lengua para hablar, decir, decretar y trabajar. Así que para ti, Tauro, viene trabajo bien pagado, remoción de puesto para mejorar. Probablemente venga para ti una boda muy especial, algo que tú estás esperando del cielo. Probablemente te muevan de la parte territorial, donde tú estés, de esa zona de confort, pero no para perjudicarte, sino para salir adelante en todo lo que tú quieres. Recomendación, no falten en tu casa del día 18, que es día hoy, del día 18 al día 24, unas tres bandejitas con grano. Sabemos que todo lo que venga de la madre tierra va a ser muy bendecido. Vamos a entrar a un año 2024, que es año madera, y la madre es uno de los elementos que con todo lo demás hace una conjunción perfecta. Así que que tengamos grano en casa, arroz, frijol, avalenteja, lo que tú quieras, pero que sean tres. Recuerda que el número tres, Tauro, es un número muy fuerte para hacer una petición, ya que es la Santísima Trinidad. Así que colócalo en estos días, si quieres, hoy, ya que es un número nueve, si es un número global, y eso te va a ayudar a que no te falte absolutamente nada de lo que tú crees justo para ti. Viene una prosperidad que yo te recomendaría que guardes, porque en un tiempito, no sé, cuando lo disponga Dios, viene algo similar a lo que nos hicieron del COVID, ¿te acuerdas? Numerológicamente, ojalá que nos equivoquemos, pero vienen cosas muy especiales, mi querido Tauro. Ahora entramos con los Géminis. Géminis, vamos a trabajar tus dos polos, el positivo y el positivo. ¿Qué dije? ¿Te me va a decir el negativo, verdad? No. ¿Ya qué más negativo te puedo decir, Géminis, si fuera lo que tú no quieras hacer? Ejemplos que te puedo colocar. Sabemos que tienes un carácter muy volátil, que en dos segundos me estás tratando como una reina y en tres segundos me puedes tratar como tu chacha. Ese cambio es el que a ti te pudo haber estado perjudicando. Creo que este año es para ti un cierre y hoy 18 es en especial más fuerte porque para ti puede estarse trabajando para establecer cambios, seguridad, estabilidad, decir, bueno, ¿por qué he sido así con estas personas? ¿No soy yo la que me estoy amargando? ¿No soy yo la que me está haciendo daño? Sí sabemos, Géminis, perfectamente. Ningún ser humano es inconsciente de lo que estamos realizando y trabajando, nada más que la mayoría somos grandes actores, la mayoría sabemos perfectamente hacerle al sufrido, hacerle al egoísta, hacerle al maloso, pero ¿por qué no agarremos el título, mi querido Géminis, de ser el bueno, de ser el noble, de ser el exitoso? Porque por eso tienes esa dualidad, por eso te dieron ese permiso del cielo, de cambiar rápidamente para bien. Así que si este año que viene, este que estás a punto de cerrar, no lo valoras. Para todo Géminis, si puedes irte fin de año a no estar en esta parte de Ciudad Juárez, el paso, lo que esté acerca para ti sería muy fundamental. ¿Por qué? Porque estás trascendiendo y eso te va a ayudar muchísimo a que el año que viene, dinero en esta mano y éxito en la otra. Y si haces una unión, eso te va a ayudar a que no te vaya a faltar nada el año que entra, pero sobre todo, analiza lo que hablas, piensa perfectamente cómo lo decretas, piensa lo que hablas y tu manera tan profunda que tienes de repente de irresponsabilizarte, de no amarte y de no quererte. Eso es muy profundo para todo ser humano. Así que adelante, mi querido Géminis. Dinero no te va a faltar, pero me encantaría que no te faltara la inteligencia. Esa es la parte más importante de todo ser humano. Mi querido Cáncer. A ver, Cáncer, ¿cómo te explico que tienes que decidir a partir de hoy, el día 18, estamos a días de que llegue el ángel del invierno? Se lo mencionaba la semana pasada. El ángel del invierno siempre lo he sentido así, que él llega y congela absolutamente todo lo que trabajamos durante el año, las cosas negativas, lo que no nos funcionó. Y él viene a fusionar lo que sí nos vaya a servir. Y por eso es el ángel del invierno y por algo Dios los creó. Y por algo los ángeles existen, mi querido Cáncer. Entonces, para ti va a llegar esa magia y va a decir, congelo lo que a ti no te haya servido. Recuerda que es una hipótesis. Entonces, todo eso a ti te va a llevar a que ese ángel te lleve, ahora sí real y palpable, a que crezcas, que tengas un estímulo de que ya no permitas que nadie te vaya a lastimar, no permitas que otra gente se quede con tu puesto, no permitas que esa beca que te quitaron de la mano se le vaya a Luis y no a ti, no permitas y no permitas, Nora. Permite, permite un año más. Porque dijéramos que tienes 24, sí, pero el año que entra ya tienes 25 y en unos años te voy a ver y ándale que 75. ¿Y qué hiciste ahí sentada todavía haciendo los burritos? ¡Qué padre! Pero ojalá tuviera siete burretas. Así que lo importante es crecer, moverse y seguir adelante. Recomendación para ti. No te falte para cierre de este año o el día 21. Es uno de los días más importantes del año, el día 21 de diciembre. Sería muy importante para ti que te regales dos llaves. Sabemos que las llaves de cajón, que no nos falte para cerrar el año. Dos llavecitas, ya sea compradas o que nos las regalen a alguien que valga la pena. Que digas, a esta persona le va muy bien. También anúdalas con un listón color negro, que viene mucho trabajo el año que viene, nueve nudos. Cárgalas en tu cartera, cárgalas en tu carro, cárgalas en lo que quieras y te vas a dar cuenta, cáncer, de que se te van a abrir unas puertas de trabajo no simbólicas, reales y palpables. Vas a ver, mi querido cáncer. Ahora sí entramos con Leo. Leo, el 21 de diciembre, dime dónde vas a estar. Dime dónde vas a estar y te voy a decir cómo te va a ir. Dijéramos que vivimos aquí en Ciudad Juárez. Qué padre y agradecido y bendecido. Pero si ese día ya te decidiste, el día 24 y el día 31, voy a pasármela en pijama, yo no quiero salir, voy a descansar, ya la regaste. Si te la vas a pasar en pijama, te lo aplaudo, pero que sea una que parezcas una reina. Que si te la vas a pasar viendo películas que no sean de drama ni de misterio. ¿Por qué? Porque lo que estemos viendo esos días, 24 y 31, es lo que está recibiendo nuestro sentido. Y como él no sabe de juego, mi querido Leo, no sabe que estás viendo una película. Entonces, él te está llevando a que eso es lo que tú estás ejecutando. Imagínate si estás viendo violencia o si estás viendo dramas de mujeres solas y estás sola. Por ende, es lo que vas a vivir, Leo. Y así me puedo estar aquí mil horas contigo. Así que ahorita, donde tú te la pases, que parezcas millonario. Así ha comiéndote una maruchán, pero que tú piensas que estás en un área de París. Que te estás comiendo un burrito y que piensas que estás en el mejor restaurante. Recuerda, es cuestión de enfoque, Leo. Que jamás nadie te haga menos, pero tú no hagas menos a nadie. Viene un año, te lo he dicho, por tres semanas. Muy auspicioso para ti. Vas a firmar cosas y contratos que yo creo que te van a comprometer y a prometerte unos 10 años muy grandes para seguir creciendo económicamente. Si te dijéramos que tuvieras 25 años, imagínate, ya la tienes hecha para tu edad de 50 años o 40, con un buen trabajo, a lo mejor alguna inversión que es un golpe de suerte que te va a llevar adelante. Recuerda, te dije la semana pasada, no falten dragones en tu casa porque viene año dragón. Y Leo es uno de los más protegidos por el dragón. Así que ahorita, para ti, abundancia, estabilidad y bienestar. Y si puedes, el día 31, te recomiendo. Yo sé que todo va a decir, lea a ti la mercadotecnia, choninos negros. En tu vida habías oído eso, ¿verdad? Choninos negros. Así de simple, ¿por qué? Dentro del foncho hay el color negro. El color negro es trabajo. En la parte, en la puerta de nuestro hogar y nuestro trabajo es trabajo, es agua, es abundancia. Nada más es saberlo manejar, no le tengamos miedo a los colores, mi querido Leo. Y cerramos este bloque con Virgo. Virgo, para ti ahorita, trabajo, bienestar, nada más sabes qué, la salud. Vamos a entrar en unos días justamente en retro-regrasación. Y eso nos lleva a que podamos irnos hacia atrás en algo que tenías algún tratamiento médico. Ojalá y me equivoque. Algo que estás tomando para la gripe y no te está funcionando, por mencionar algo, ¿verdad? Algo para dolor de cabeza, no sé. Estas enajenaciones que de repente, Virgo, tienes que soltar. Ojalá, tienes que dejar que vibren en otro nivel, porque de verdad, créeme que lo que estás atrayendo es gente que te está envidiando, que te están dañando, porque les afecta. Les afecta que tú sonrías. Porque les afecta, Virgo, que te vaya bien en el trabajo. Les afecta que te vaya bien en el trabajo. Recomendación para ti, en la puerta de tu casa, y créeme que lo he hecho, en la puerta de tu santísimo hogar, colócame un círculo de sal los días tres de cada mes. Déjalo tres, cuatro y cinco el día seis. Bárrelo, si es que quedó algo, bárrelo. Acuérdate de mí, que hay personas, Virgo, que no vuelven a ir a tu casa y se decían amigos. Así sea tu familia. Y eso va a ser permisible para que sigas avanzando el año que entre en una prosperidad y estabilidad. Pero sobre todo lo que te mencioné, tu salud se ve un poquito mermadita. Ojalá y que sea un Juanete, ¿verdad? Y que no sea algo más grave, nada más es cuidarse, estabilidad y bienestar. ¿Les gusta? Me faltan seis, pero regreso en un ratito para los reyes de todo esto. Ustedes. Ya regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora sí, vámonos rapidito y continuamos ahora con Libra. Libra, que nos deje esta semana el 18 de diciembre. Cosas muy importantes, porque mira, lejos de que ahorita Libra andes apurándote, que porque si los intercambios, que el regalo. Fíjate que voy a las tiendas y observo a la gente que se arrebata ciertos juguetes o lo que sea, ¿no? Y en enero nos veo batallando para pagar el predial. No entiendo. O las cajas de empeño. Y no me digas que no, Libra. No me digas que no, porque es cierto. Mira, si esa persona se molesta porque no le hace un regalo, no es tu familia. Entonces no es tu amigo. Si una persona se molesta porque tú no le das algo material, a Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. O sea, usted preocúpese por usted y luego por usted. Regale algún chocolatito, una galletita o nada. Regala tu bella amistad. Para ti ahorita, Libra, tienes que cuidar mucho el trabajo. Fíjate que es irónico, Libra. Porque eres una persona que estaba muy bien cimentada laboralmente ahorita. No sé qué pueda pasar. 360, ¿eh? 360 para el 2024, febrero a junio. De verdad, cuida mucho tu trabajo. Valora. Cierra el pico. No crea que tiene tan buenos compañeros, buenos líderes, aguas con ello. De igual manera, en tu casa, chécame la salud de alguno de tus hijos. La parte femenina de tu familia, Libra, va a estar algo tocadita. ¿Tienes alguna hija enfermita? ¿Tienes algún hijo enfermito? ¿Por qué? Porque está justamente una estrella que va a regir a partir del día 29 de diciembre. Para ti, en ese rubro vas a llevar un poquito mermada la salud de tus hijos, pero en la parte femenina. Así que vamos a prestar atención. Ahí sí tienes un buen regalo. ¿Sabes qué? Unos buenos estudios en laboratorio. A lo mejor prestar atención. A lo mejor es enfermar, es depresión por soledad. No sé. Depende de cada lugar grande. Para ti, recomendable. No falte la canela, pero de adorno. Un recipiente, un florín, que es baratísimo. De verdad. Coloca un florero, colócame ramitas de canela, coloca un listón rojo, que es buenísimo para que se vayan las malas vibraciones. Entonces, uno de los nueve nudos, como la pulsera que yo traigo aquí, te va a servir, te maravilla. Colócale el día 28 o el día 30 libras y te vas a maravillar. ¿De qué? De todo lo que te puede proteger la vida para saludar a tu familia. Ahora entramos con escorpiones. Escorpiones, yo sé que andan de manteles largos, sé que se están creyendo mucho para bien. Sé que la vida está siendo benévola con ustedes, porque se lo merecen. No creo que todos, todos pasamos por ciertas escuelas, diferentes clases, digo yo. Vamos por distintas materias y, pues, ahorita algunos estamos así, de, ay, Dios mío, ¿qué está pasando en esto? Y otros andan felices. Parte de la vida. Pues, a ti te está tocando ahorita la parte de la fiesta, el agradecimiento, el firmar, el comprar, el dar. Qué padre. Pero acuérdese, ¿cuánto batalló para llegar ahí, escorpión? Ese es el problema de todos nosotros. Porque se nos olvida que debemos de guardar, ahorrar, multiplicar y agradecer. La palabra gracias sabemos perfectamente. Muchos de mis maestros lo dicen. Si aprendemos a decir gracias, créeme que te van a llover diamantes aquí, no diamentis. En el caso tuyo, escorpión, ahorita están los diamantes. Ya tuviste los diamentis. Así que ahorita mejor hacer su trabajo. Probablemente, no sé hasta dónde me entiendas, pero créeme que va a haber mucho escorpión que va a llegar a gerencia. Gerencia. Va a haber mucho escorpión que al fin va a ver un valor de su casa que si tu esposo te pones así, de aquí del piso hasta el cielo, ¿verdad? Decir, escorpión, todo eso va a empezar a valorarse, a decir, perdóname, y de verdad va a haber grandes cambios, va a haber uniones, va a haber mucho crecimiento laboral, negocios. Mucho escorpión va a haber negocios, mucho cibernético. De verdad, acuícese mucho con lo cibernético, porque así negocios algunos se van a ver que cierran, por algunas cosas que numerológicamente por ahí se ven, pero luego lo vemos en las predicciones. Predicciones que de verdad, si está uno que se pone a pensar así, que escorpión, no te falte dragón en tu casa, no te falte una escoba nueva, no te falten las oraciones, no te falte pedirle a San Miguel Arcángel, ve la siguiente semana lo que viene con los arcángeles, porque te vas a sorprender, mi querido escorpión. Ahora entramos a Sagitario. Véngase para acá, tómese un cafecito y siéntese por un año. ¿Qué queremos decirle? Mire, ahorita a usted, señor, le están sirviendo mucha sopa, le están sirviendo paz, le están sirviendo tranquilidad, pero deje de quejarse, deje de hacerle al llorón. Ejemplo, ¿verdad? Con todo mi respeto a los Sagitarios. Traigo un sueño, van y se duermen hasta cuatro horas. Ah, pero no los pongas a trabajar, porque en media hora ya se cansaron. No los pongas a hacer algo fuerte, difícil, no, hombre, ya lo aguanto a la espalda. Ah, pero mándalos con la novia, mándalos a bailar, mándalos a cenar. Y no se me casan, qué curioso, milagros pasan, ¿verdad? Así te está tratando la vida, mi querido Sagitario. Ahorita para ti viene una revolución positiva, una revolución positiva, mucho, muy bonita. Me fascina porque hace tres semanas te veníamos diciendo, lejos de que te traían aporreado, ¿qué te gusta? ¿Seis años? Ahorita para ti, gracias a Dios, ya hay crecimiento muy importante. Yo sé que mucho se habla de generaciones, pero para ti, esa parte generacional, mi querido Sagitario, quítala, no escuches eso. Tú nada más escuchas, Sagitario, que vas a salir adelante, que te van a bendecir, que te van a premiar y que tu camino está siendo colmado con alas de ángel. De verdad, eres una persona que tal vez alguien del cielo y astral, tal vez algún ser muy querido de ti que se fue o varios, te están acobijando ya y saben que es un año muy especial, vas a recibir premios, vas a recibir justicia, vas a recibir estabilidad, pero esa amargura que de repente hablas o no sabes hablarla, aprende a transformarla y vas a ver que mejor te va a ir de lo que tú te imaginas. Sería fundamental que en tu caso no faltara la limpieza, el orden y el higiene. Es muy importante, Sagitario, en ti, porque si eres algo desordenado, de verdad, para que un Sagitario tienda la cama, casi casi uno manda solicito, se los prometo. Así que aprendan a ser un poquito más movidos, activos, y eso les va a ayudar a darle mucho más. Entramos ahora con Capricornio, Capricornio. La actitud que le estamos pidiendo, Sagitario, contigo es, híjola, habla, no te me quedes callado, no porque estés pausado, no porque estés en modo avión, quiere decir que seas muy buena persona, aguas con la gente que es callada, aguas con la gente que dice, con ese zongo, decíame abuelita, cuídate las aguas mansas. No tanto es cuidarnos, Capricornio. Ahorita para ti aprende a hablar, aprende a abrirle camino a tus hijos, sea un ejemplo para ellos, así tengan tus hijos 40 años. Ahorita sigues trabajando por comodidad y por miedo a ya quedarte sin nada por cierta edad. Ahorita sigues trabajando por, voy a llegar a mi vejez. Fíjate la paradoja, uno cuidando porque ya me lo se jubila y el otro cuidando para poderse jubilar. Qué irónico. Pero en ningún momento escuché Capricornio que querías ser feliz o que valoraste la vida. Para ti ahorita en este año va a haber movilidad de economía, no en abundancia como otros signos que de verdad se van a rayar. El caso tuyo mínimo si comes chuleta y papi, eso es lo que me agrada. Pero te están aprendiendo a decir que aprendas a saborear la vida, aprendas a agradecerlo porque lo demás va a ser actitud. Trabajo por comodidad, fíjate, ahí lo vas a tener. Pero ahorita lo más importante es que lo valores, que reacondiciones a cosas nuevas, que no te quedes pasmado y olvidado para que no te quedes ahí en el olvido. ¡Ay, ya me Dios! Aquí también trabajaba Pepe. Ya vas a salir bien ancianito de ahí sin haber hecho nada, mi querido Capricornio. No, 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 no. Analícelo porque viene un año de mucha movilidad. Imagínese, dragón. No se lo vaya a tragar y usted se quede sin nada. Ahora entramos con Acuario, punto de terminar. Acuario, fíjate que tu elemento te está diciendo qué vamos a pedir, qué vamos a hacer para que todo esto se pueda solventar. Probablemente seas una persona que te está teniendo problemas legales. Probablemente seas una persona que tuvo asuntos con cárcel muy fuertes. Probablemente tuviste algún accidente que te transformó la vida a 360. Analiza qué estás haciendo de tu vida. Probablemente esa irracionalidad que llevas para hablar y para actuar tan agresiva de repente, ¿verdad? Te ha afectado mucho en la vida. Toda la parte que sea de misterio, todo lo que es magia, porque hay muchos de ustedes que quieren hacerle al brujito, ¿verdad? Mucho cuidado, porque puedes tocar puertas dimensionales que no te van a agradar. No vas a saberla cerrar y Dios Padre cuando te andes siguiendo una entidad negativa. Así que ahorita para ti mejor evoluciona con cosas positivas, cosas reafirmantes, veladoras blancas, cree en el universo, cree en Dios, en lo que tú quieras, menos en cosas negativas, en verdad. Para ti ahorita las propuestas que vienen tal vez no van a ser muy trascendentales, pero van a ser importantes cada una de ellas. Vas a trabajar con mucha salud, vas a trabajar con muy buenas amistades y lo más bello, vas a tener un crecimiento pensante muy bello. ¿Pensabas que económico? No. La parte económica la vas a tener estable, pero no vas a crecer, dijéramos como Leo, no, pero no vas a pasar a venirte al sueño. Gracias a Dios y cerramos con Pisces este día 18. Pisces, para ti la evolución está. Lo único es que ahorita, fíjate que Pisces ya tuvo unas soluciones de su pasado. El pasado es una parte muy kármica de Pisces. Pisces siempre anda arrastrando cosas del pasado y el pasado no lo suelta, no vives un presente relajado. Si no estás pensando en el pasado, estás con el futuro. Claro que el futuro debe ser importante. Dice que el futuro es efímero, en efecto, pero ni tanto, porque estamos pensando que, por decir un ejemplo, ¿verdad? Yo mañana día 19 tengo que hacer estas cosas, que Dios me permita levantar es otra, pero estoy hablando de un futuro, pero ya suelta el pasado, que si tu hermano te dañó, que tu papá te pateó. Fueron otras generaciones. Ahorita la que tú estás viviendo es para crecer. Recomendación. Date una protección muy padre. Buenísima esta guía. Un florero que sea transparente, vidrio si puedes, nuevo. Medio litro de alcohol puro, purísimo. El mejor alcohol que consigas lo vas a vertir. Se volatiza, ¿qué te gusta? Como en 20 minutos, media hora ya no va a ser funcional. Colócalo en tu recámara una vez al mes o cada mes y medio, mi querido Pisis. En el área de tu recámara puede ser incluso, inclusive en el centro de tu cama. Híjole, tiene una absorción de energías negativas que no vemos increíble. Si quieres una hora, pasa una hora, lo agarras, lo vacías al baño, le bajas, lávalo. Al siguiente mes o mes y medio lo vuelves a realizar. También te vas a sentir que hasta lo vas a querer realizar una vez a la semana, pero no es sano. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar las energías. Y acepta lo que te vayan a ofertar. Vienen muchas ofertas para Pisis fuera de la ciudad en que tú estés para tratamientos de medicina o vienen para tratamientos laborales o presupuestos, no sé. Pero vienen muchas propuestas para Pisis lejos de donde tú estés. Analízalo, piénsalo, porque no se vuelve a repetir ningún momento ni ninguna oferta. Les gusta, los quiero mucho. Que un ángel nos proteja a todos. Ya la semana que entra es Nochebuena. Así que esperemos que este ángel del invierno nos traiga a todos paz y bien. Gracias.